Avanza campaña del candidato a la Cámara de Representantes, Edgar El Pote Gómez, por el departamento de Santander. Barranca Bermeja fue visitada por el político que presentó sus propuestas para llegar al Congreso de la República. Yo siempre he dicho que los congresistas somos unos mensajeros de la comunidad, de que a quienes representamos tenemos que estar atentos a abrir las puertas del Gobierno Nacional para apalancar. Pero por ejemplo, en Barranca Bermeja seguiremos hasta el cansancio, pidiéndole al actual presidente y a quien venga, que de una vez por todas decía en el tema del plan de la modernización de la refinería de Barranca, que es un tema de Barranca, de Santander y de Colombia. El tema de la doble calzada, que ya la vemos cada vez que transitamos, la vemos ya en obra, pero que tienen que seguirle invirtiendo recursos para que se pueda terminar, que sigamos traiendo recursos para el tema de la educación y jalonando todo el desarrollo que Barranca Bermeja requiere hoy, uno de sus grandes problemas es la falta de generación de empleo, que si se nos da lo del tema de la refinería, pues vamos a tener la oportunidad de poder resolver uno de esos temas tan puntuales. Edgar El Pote Gómez asegura tener mucha afinidad con el puerto petrolero, por lo que espera representarlo de la mejor manera una vez sea elegido como congresista el próximo 11 de marzo. Yo le vengo diciendo a la gente que no vende el voto, que saquemos corriendo a la politiquería, que obliguemos a los políticos a que vengamos a trabajar, a ponerle la cara a la gente, a escuchar sus necesidades, a plantearle las posibles soluciones para que el político sienta que se debe a la comunidad, así como el voto no se compra, pues uno tiene que tener las 24 horas de disponibilidad para ellos. El politiquero viene y compra un voto y no vuelve, y no aparecen, por eso a mí quienes me critican que no soy de Barranca, sí yo no soy de Barranca, pero vivo, a mí ya en Barranca no me preguntan cuándo viene, sino cuándo me voy. Asisto más en Barranca Bermeja, atendiendo la comunidad y no de ahora en campaña. Yo llevo más de 20 años viniendo a Barranca Bermeja, los últimos tres con mucha más insistencia, porque hace tres años la gente me colaboró muchísimo y fueron más de 4.200 ciudadanos de Barranca Bermeja que votaron por mí. Aspiro que en esta oportunidad tengamos la fuerza mayoritaria en Barranca Bermeja para seguir de manera permanente atendiendo sus requerimientos. Edgar El Pote Gómez, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, una persona experimentada que espera trabajar por el bienestar de los santandereanos.